Amén Señoras y señores, se presenta ante ustedes el más famoso de Colombia El timbalero, el que arrolla sin agüero Bueno, para qué tanto invento, para qué tanta avaricia, aragán Porque todos sueñan con tumbar al timbalero Soy el mejor, el de la calidad y música bacana Tranquilo, tranquilo No me tengan miedo, no les voy a hacer nada No les voy a hacer nada, seguro Vaya limba, cómo está la gente bacana bailando y gozando Con tu vacile efectivo Todo el mundo no conozco ¡Vamos! 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 ¡Viva la música! ¡A la posición! ¡Moséguimela! ¡Moséguimela! ¡El fin valero! ¡Ahora te presenta el baúl! ¡De los recuerdos! ¡Moséguimela! 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 Y a pa' match Viva la música En la composición Monseguimila 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 Ahora todos quieren competir Al lado del toro que más mea Al lado del chacho de la película El timbalero El micón más famoso Dice el rey Para que engañara a la gente Monseguimila 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 Gracias por ver el video.